Hola, soy Germán el Erasmus, mi juego se llama La Bomba, primero voy a hacer dos equipos y mientras tanto yo coloco los colos, vosotros vais a tener que crear un grito de guerra, para cada vez que metáis un gol o consigáis un punto, vamos a utilizar a cada dos equipos. Bueno, voy a hacer primero el equipo, uno a dos, 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 uno a dos. Voy a dedicar una zona con dos campos, la zona de equipo 1 y la zona de equipo 2, voy a poner un fútbol en medio. A través del lanzamiento de las pelotas de balón malo, hay que golpear el fútbol y llevar el fútbol al campo contrario. Cuando se consigue lanzar el fútbol hacia el otro campo, hay que tenerlo en su zona, de darle la zona, es aumento. ¿Vale? ¿Te lo pueden quitar? ¿Eh? ¿Lo pueden quitar? No, no, solo se le hace a dormir a la mano de la persona. ¿Y a la de las playas? ¿Qué es? Dale, que se me pide. Creo que es el día de la petición. ¡Ah, más bien! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 Hemis, el ala... El ala... Ese lado... Ese lado de la pinta, el ala... Ese lado! Oye los pies no ponen! Es el ala... Es el ala! El ala... ¡Gracias! 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 ¡Dario! E, Germán, ¿se puede con el pie? No, pues E, aquí no se hace con el pie. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, Germán! ¡Venga, que es lo que ha hecho! ¡No, no, no! ¡Ya, para eso lo que hace, ¿no? ¡No, no, no! ¡Venga, va! ¡No, no, no! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Gracias! 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 A mí me voy a poner un escudo, ¿eh? ¡Gracias! ¡Alto! ¡Dome! 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 ¡Gracias! ¡Dome! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ale! ¡Ale, a la motilla! ¡Ale, a la motilla! ¡Ale, a la motilla! ¡Vamos! ¡Entra, entra! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Ese es grande! ¡Vamos! ¡Ale, a la motilla! ¡Ale, a la motilla! ¡Ale, a la motilla! ¡Ele tiene la mata! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!